Terminando ya la primera etapa de lo que es esta obra, que es los recambios de paños de hormigón y la vereda, conjunto con una dársena de colectivo. Y bueno, ahí estaban viendo el refugio también, ya se está construyendo por parte de Herrería. Y a su vez, bueno, ya planificando la segunda etapa, que son recambios de paños de hormigón de acá de la rotonda, y a su vez ya empezamos a bajar por la calle Oquín, terminando en la calle San Martín. Intendente, ¿esta obra se está realizando con fondos propios? Sí, toda esta obra se está haciendo con fondos municipales, y lo importante es que son obras que se necesitan, o este sector lo necesitaba, sobre todo las dárselas en el colectivo. Recordemos que los colectivos siempre han estacionado sobre la misma avenida, y así también provocando accidentes, así que se ha tenido en cuenta eso. Se están haciendo ambas dárselas en el colectivo, hacia la derecha y la izquierda de la avenida Catalano. Yo creo que es una obra que va a quedar muy segura para la gente. ¿Van a haber otras obras? Sí, obras se vienen proyectando, tenemos dos playones polideportivos, en Forestal y en Carunco, que pronto van a comenzar. A su vez, en la avenida Juan José Paso, también vamos a comenzar todo el recambio de vereda. Sabemos que está muy destruido con el tiempo, y que va a ser una obra muy importante para toda la ciudad. Y a su vez, estamos cerca ya a firmar el convenio de la ciclovía, que va a ser sobre la avenida Yrigoyen. Así que todas estas obras importantes, dentro de poco se va a estar comenzando. Todas estas obras también le han dado vida a la parte económica, ya que muchas cooperativas palpaleñas han podido retomar tareas, ¿no? Sí, siempre toda obra es importante porque genera mano de obra, ¿no? O sea, ya sea con una cooperativa, ya sea con una empresa, es muy importante que se hagan estas obras para generar fuentes de trabajo. Y creo que eso es lo que todos queremos acá en Parpalá, ¿no? A su vez, también se está trabajando fuertemente en el Parque Industrial Snope, se están asentando bastantes empresas, y en el cual, bueno, estamos trabajando sobre la infraestructura también de ese lugar. Estamos buscando potencia con alumbrado, con energía, y también estamos empezando a trabajar en infraestructura, con iluminación y a futuro lo que es pavimentación, ¿no? Con respecto a la avenida Colón, bueno, ya se estuvo hablando, estaba faltando el último trecho de los 100 metros. Se van a empezar a hacer las conexiones de agua y cloaca de esos 100 metros, y de ahí la pavimentación. Calculamos que dentro de poco ya va a estar terminada. Está faltando el último 100 metros. ¡Gracias!